5, esperen para desplegar 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 le falta poco, le falta poco pero donde es acá ahí? ahí es donde marqué desde el cielo no podemos ver aquí viene una playa así vale, esto es de la fe ¿qué? ¡más! ¡me voy a correr! ¡miguelos! 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 che, ¿donde caigo con ustedes? ahí maquillo no ok no, 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 me aparece el shape ¿qué? ahora sí así a mí tampoco me apareció, ¿viste? raro contrato fallido gracias, gracias ¿están deteniendo ustedes? estamos todos ahora toma... ehhh... caja de municiones muchachos, lleve a alguien caja de municiones... o habré aliado en posición opa te asusté por aquí por aquí ahhh... mierda me dieron oye... que perro... la jugamos al escondeo, ¿dónde está? un poco caliente por el final un poco caliente por el final que mirá, bobo que mirá, bobo anda, anda para allá, bobo anda para allá uy, me abatieron, me abatieron uy, me abatieron, me abatieron a donde marqué uno, me abatío vengo para este lado Están afuera, están afuera Bien, ¿eh? Estás bien, aguanta Te lo agradezco Toma, pobretudo Vamos a comprar, vamos a comprar Ahí lo compramos ¿Todo muerto yo? Todo El 8 Vamos a caer Vamos Tu compañero de pelotón fue enviado al Gulag Peleará por una oportunidad para redesplegarse Voy con ustedes Venga, venga Venga, venga Ataque aéreo aliado en camino Las mandan un ataque, se van a tirar de mierda Bueno, muy bien A ver, se tiraron ¿Han estado batido? ¿Sí? Sí No se ve, yo ninguno No se tiraron de mierda Venga, hay otro frango a la izquierda Allá hay ojo Allá hay ojo Ahí lo hay, mirá Chila Quedó la caja acá, ¿eh? ¿Qué? 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 No, cabrón La caja de armas, boludo No, no, no Si se me puede tirar te agarró en el aire Ah Ah Te puedo caer uno No, cabré el culiao ¡Hazla! ¡Hazla! ¡No! ¡Aguantada, aguantada, aguantada! Puedo por la dimensión, ya no llego algo La puta que me parió Para que me quede ahí Se maté, ese yo Vamos acá, luego acá está lleno de Ahí está lleno de cosas Sigue así De... de creírmo Vamos 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 Estás perdiendo terreno No, no tengo bandera, boludo, me quedan marido Acá, arriba, 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 arriba 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 dejé, ahí se explotó Se explotó la caja Estás", no tengo ¡Vamos! Solo quedan 100, podemos ganar Me dijeron No trepó, creo No trepó, creo Necesito curarme Ahí viene el gas. Ahí viene el gas. ¡No, no, no, no! Si la voy a caer, le voy a caer. ¡Aaaah! GAS acercándote, ve a la nueva zona segura. El pelotón está entre los cinco mejores, ya leemos. No, te desmorizaste. Juegue el polo GAS. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No. No, no, no. No. Vamos a paz, hijo de puta. Lo logramos y nos llevamos a victoria. Jodeme, no. Mi primer guardia. Vamos, carajo. Si. Muchas gracias, afición. Está para vosotros. Por favor, por favor. Gracias. Qué emoción. Mi primer Warzone. Aparto ya, mi hija. Es muy buena. No, no, no. Es algo no querer. Gracias, gracias, chicos. Ya estaba muerto. Ya estaba remuerto. Si, yo ya pensé que no te levantabas entre el razón y todo. No, no, no. Tenía cosas, boludo. Estimulante. Que te metí tanto en edad, boludo. Te quedaste tanto. Ah. No sé. Ah, ¿qué tenía? ¿estimulante? Sí, pero no sabía. No, no, no. No, no, no. Tenía. La información tenía. Ah. No sabía que era el último. 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 Gracias por ver el video.